Un saludo muy cordial a todos ustedes, padrinos y madrinas, a todos los que nos siguen a través de las redes en Misioneros de Guadalupe, estamos reflexionando sobre el camino cuaresmal. Y en este cuarto tema, esta cuarta parte de la reflexión, los invito a ponernos en la presencia de Dios y también reflexionar sobre este camino cuaresmal, que es una oportunidad para volver a Dios, para convertirme. En efecto, iniciamos el camino de la cuaresma y ya en este tiempo ya cercano a la Pascua, será un tiempo de escucha de la Palabra de Dios, un tiempo de oración, un tiempo de meditencia. Han sido pues este caminar y estos 40 días en los que la liturgia nos ayudará a revivir las fases destacadas del misterio de la salvación y hemos venido caminando y reflexionando sobre este misterio de la salvación. Como sabemos, el hombre fue creado para ser imagen de Dios. Dios lo creó imagen y semejanza de él. Pero el pecado de los primeros padres rompió esta relación de confianza y de amor en esta relación que Dios creó con el hombre desde su creación y como consecuencia hizo a la humanidad incapaz de realizar su vocación originaria. Sin embargo, gracias al sacrificio redentor de Cristo, a este Hijo enviado, este Hijo de Dios enviado, hemos sido rescatados del poder del mal. En efecto, como escribe el apóstol San Juan, Cristo se hizo víctima de expiación por nuestros pecados. Y San Pedro añade, murió una vez para siempre por los pecados de todos. Pues vemos como Jesús se entrega para la salvación de todos. También el bautizado al morir en Cristo al pecado renace a una vida nueva, restableciendo gratuitamente en su dignidad de Hijo de Dios. Por eso, en la primitiva comunidad cristiana, el bautismo era considerado como la primera resurrección. Y lo podemos cifrar en Apocalipsis 25, en Romanos 6.11 y en Juan 5.25-28. Por tanto, desde los orígenes de la cuaresma, se vive como el tiempo de la preparación inmediata al bautismo. Este bautismo que vemos en la solemnidad, en esta vigilia pascual, donde muchos son bautizados. Y toda la cuaresma, pues, es un camino hacia este gran encuentro con Cristo, hacia esta inmersión en Cristo y esta renovación de la vida. Nosotros ya estamos bautizados, pero con frecuencia el bautismo no es muy eficaz en nuestra vida diaria. Por eso también para nosotros, la cuaresma es un tiempo de catecumenado, de renovación, el que salimos de nuevo al encuentro, al encuentro de nuestro bautismo, para redescubrirlo y volver a vivirlo en profundidad, para ser de nuevo realmente cristianos. Por eso meditemos en esta cuaresma, como estamos en nuestra fe. Así pues, la cuaresma es una oportunidad para volver a ser esos cristianos, esos católicos, con ese compromiso, a través de un proceso constante de cambio interior, de conversión y de progreso en el conocimiento y en el amor a Cristo. La conversión no se realiza nunca de una vez para siempre, sino que es un proceso, un camino interior de toda vida. Ciertamente este itinerario de conversión, en esta conversión evangélica, en esta conversión, no puede limitarse a un periodo particular del año. Es un camino de cada día, de paso a paso, que debe realizar toda la existencia, todos los días de nuestra vida. Estamos entre caídas y levantadas. Levántate y anda. Tus pecados son perdonados. Toda la vida del cristiano, como dice San Agustín, es un santo deseo. Si esto es así, en cuaresma se nos invita con mayor fuerza a arrancar de nuestros deseos las raíces de la vanidad para educar el corazón a desear, es decir, a amar a Dios. Dios dice también en San Agustín, San Agustín nos habla, es todo lo que deseamos. Ojalá que comencemos realmente a desear a Dios, para desear así la verdadera vida, el amor mismo y la verdad. Es muy oportuna la exhortación de Jesús que refiere el evangelista San Marcos. Conviértanse y crean en el Evangelio, en Marcos 1.15. El deseo sincero de Dios nos lleva a evitar el mal y a ser el fiel. Esta conversión, pues, de corazón es ante todo un don gratuito de Dios que nos ha creado para sí y en Jesucristo nos ha redimido. Nuestra verdadera felicidad consiste entonces en permanecer en Él. Y lo podemos cifrar en Juan 15.4. Por este motivo, Él mismo proviene con su gracia, nuestro deseo y acompaña nuestros esfuerzos de conversión. Pero, ¿qué es en realidad convertirse? Convertirse quiere decir buscar a Dios, caminar con Dios, seguir dócilmente las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. Convertirse no es un esfuerzo para autorealizarse, porque el ser humano no es el arquitecto de su propio destino. Por eso, nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos. Por ello, la autorealización es una contradicción y, además, para nosotros es un poco, no es nada. Tenemos un destino más alto. Podríamos decir que la conversión consiste precisamente en no considerarse creadores de sí mismos. Describiendo de este modo la verdad, porque no somos autores de nosotros mismos. La conversión, pues, consiste en aceptar libremente y con amor que dependemos totalmente de Dios. Y todos los que creemos en Dios, así lo manifestamos y así lo creemos. Dios, nuestro verdadero Creador, que dependemos del amor. En realidad, no se trata de dependencia, sino de libertad. Por tanto, convertirse significa no buscar el éxito personal, que es algo efímero, sino abandonando toda seguridad humana, seguir con sencillez y confianza a Jesús. Que sea, pues, para cada uno, como solía repetir la beata Santa Teresa de Calcuta. Mi todo, Santa Teresa de Calcuta, mi todo en todo, quien se deja conquistar por Él, no tiene miedo de perder su vida, porque en la cruz Él nos amó y se entregó por nosotros. Y precisamente, perdiendo por amor nuestra vida, la volveremos a encontrar. Pues, esta parte de esta semana de cuaresma, este tiempo, hagamos, pues, un examen de conciencia. Y por qué la cuaresma nos invita a reflexionar acerca de la cruz, acerca del cambio, acerca del por qué existe el mal. Es más, el pecado que, según las Escrituras, es la causa profunda de todo mal. Pero esta afirmación no es algo que se puede dar por descontado. Y la misma palabra pecado no es aceptada por muchos, pues presupone una visión religiosa del mundo y del hombre. De hecho, es verdad, si se elimina a Dios del horizonte del mundo, no se puede hablar de pecado. Al igual que cuando se esconde el sol, desaparecen las sombras. Las sombras solo aparecen cuando hay sol. Y del mismo modo, el eclipse, se comporta este eclipse y que se ve y que esconde a esta luna. Por eso vamos a tener, pues, en esta cuaresma, este sentido de la reconciliación, este sentido del perdón, este sentido que nos busca y nos lleva a la liberación. Pues que en esta cuaresma vivamos realmente este tiempo que nos falta con gran profundidad, con mucha reflexión, con mucha oración. Los invito a cada uno de ustedes, pues, a través de este camino cuaresmal y a través de esta reflexión a que volvamos a Dios y nos arrepintamos de todo aquello que no nos ha dejado ir por el camino del bien. Reconstruir nuestra vida y tener una conversión sincera requiere de una perseverancia, requiere de una actitud positiva, requiere de aquello que nos proponemos para ser mejores en la vida. Bueno, pues, te invito a continuar caminando en este camino cuaresmal, en esta reflexión para acercarnos a la Pascua, a esa fiesta, a ese culmen de nuestra fe, que es la resurrección, y que Jesús renazca en nuestros corazones, que nos colmitamos a una vida nueva, una vida nueva que nos renueve, a ese camino de santidad que se nos invita a vivir, a encontrar. Juntos caminemos el camino cuaresmal. Gracias a todos ustedes, padrinos y madrinas, que nos ayudan con sus oraciones, con su ayuda económica, con todas sus aportaciones. También invitamos a todos aquellos jóvenes que sienten el llamado de la vocación a que se acerquen. Si quieres ser misionero o misionero de Guadalupe, aquí te esperamos. Las puertas están abiertas. Visítanos en nuestras redes y tenemos hoy ya esta nueva aplicación que se llama MG Online. Te invito a que la descargues, a que la descargues para que puedas seguirnos. MG, más cerca de ti, al alcance de tu mano. Te esperamos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios amoroso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, pero especialmente que esta bendición descienda sobre todos los enfermos y que permanezca para siempre. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!